1, 2, 1, 3, y... Que los encuentro ganantes, que no quiero conocer Su trobo fascinante, que de verdad quiero aprender Que los encuentro ganantes, que no quiero conocer De dónde son los cantantes Que los encuentro ganantes, que no quiero conocer Su trobo fascinante, que de verdad quiero aprender Oye, oye, de dónde se van, ay mamá Serán de la Habana, serán de Santiago Tierra soberana, serán de la Roma Gigante de enano, la de las, como la mamá Mamá yo son de la Roma, mamá yo canta en Santiago Mamá yo son de la Roma y mamá yo canta en Santiago ¡Vuelve a Luchita! Y esa corta bolita, no suena, no suena Música Son de la Roma y mamá yo canta en Santiago Música 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 ¿Dónde será, Aida? Cielo de Havana, Cielo de Santiago, Tierra sombrera de la lomba, cántale llano, ya verás.